Perdón por no contestar No creo que sea buena idea No hay nada más que hablar Espero que no entiendas La víctima fue a hablar Inventando otra historia Diciendo que soy eso Que también soy lo peor Acláralo mi amor Entre los dos nada quedó Te voy a hacer un favor Pero escúchame mi amor Aprendí del pasado Tómalo como la primera lección Y nada quedó mi amor Nothing me loved No creas que no me dolió Tú fuiste mi adicción Pero Diciendo que soy eso Que también soy lo peor Acláralo mi amor Entre los dos nada quedó Te voy a hacer un favor Pero escúchame mi amor Aprendí del pasado Tómalo como la primera lección Tómalo como la primera lección Tómalo como la primera lección Gracias.